Como es de su conocimiento, en Costa Rica, la década de 1940 fue testigo de múltiples cambios socioculturales y políticos que sentaron las bases del Estado Social de Derecho y también del régimen democrático, que a futuro se vislumbraría como un pilar irrestricto de respeto a los derechos humanos. Fue un periodo caracterizado por la división, la violencia y la persecución política que afectó a un considerable número de integrantes de nuestra comunidad. Miembros estudiantes, docentes y administrativos se vieron forzados a abandonar sus estudios, sus empleos y sus hogares debido a sus convicciones políticas y a la represión que prevalecía en ese entonces. Después de 76 años, llevamos a cabo una actividad reivindicativa que busca afrontar las heridas causadas por decisiones de quienes en aquel momento atacaron no solo a miembros de la comunidad universitaria, sino a la razón misma de la universidad. Se realizó la disculpa pública acordada por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Se trata de una disculpa a profesores y estudiantes perseguidos políticamente tras la Guerra Civil de 1948. Fueron 22 los nombres de las personas a las que se le brindó esa disculpa, las cuales incluyeron desde Luis Demetrio Tinoco, exdiputado y rector interino de la UCR, hasta personalidades como el escritor Fabián Dobles. El acuerdo de las autoridades universitarias busca reivindicar en la memoria institucional las repercusiones de la Guerra Civil de 1948 que acontecieron en la vida académica de la universidad. A la vez, sigue uno de los principios orientadores de este centro de estudios superiores en cuanto a igualdad e inclusividad de las políticas institucionales, en el sentido de promover entornos académicos y laborales libres de toda forma de violencia. En Lo que importa, conversaremos con la hija de Don Oscar Bakit, quien recordará a su padre y los acontecimientos que lo llevaron a tomar la decisión, cuando siendo estudiante debió no solo dejar la universidad, sino salir del país para evitar el encarcelamiento como sucedió con otras personas del grupo perdedor. Bienvenidos a Lo que importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional y les saluda Alejandra Fernández Bonilla aquí por Canal 15 UCR. Bueno, este programa tiene una particularidad de un simbolismo especial entre los programas que se hacen porque la Universidad de Costa Rica efectivamente realizó una disculpa pública a un grupo de familias cuyos familiares, hijos, padres, etcétera, madres, sufrieron con la revolución o la guerra civil de 1948. Efectivamente, en algún momento lo dicen quienes escriben la historia son los vencedores y no los perdedores. Entonces, la universidad se ha disculpado con este grupo de personas, pero aquí invitamos a alguien especial, es Dorin Bakit Peralta, que es hija de Oscar Bakit, quien estaba en la Universidad de Costa Rica en ese momento. Ella es artista visual y a la vez también es gestora cultural. Un gusto tenerla aquí en este programa para que conversemos sobre esto. Mire, yo voy a decir algo. El gran valor del testimonio que escucharemos y veremos de la hija de un hombre intelectual que militó en el bando perdedor y era don Oscar un hombre calderonista, mariachi, como se le llamaba en ese momento. No porque tuviera que ver nada con música, pero efectivamente así se le llamaban a ese bando que fue el bando perdedor. Un gusto tenerla nuevamente aquí con nosotros. Alejandra, muchas gracias a usted y muchas gracias a Radio Universitaria y en sí a la Universidad de Costa Rica por permitirme estar en este espacio. Gracias. Mire, yo podría describir a don Oscar Bakit, pero más bien quisiera que usted como hija nos dijera quién es. Yo tuve la oportunidad de conocerlo porque como él era publicista, él fue publicista, escultor, etcétera, pero puedo decir muchas cosas mejor que sea usted. Bueno, sí. Sabe que para hablar de mi papá creo que tendríamos que hablar mucho rato, muchas horas, porque fue un hombre polifacético en toda la dimensión de esa palabra que ya es múltiple. Mi papá, un excelente papá. Hoy estuve conversando con mis hermanos, les conté que venía a esta entrevista. Mi hermana, la mayor, Vivian, dijo, el mejor papá del mundo. Nos llevaba a ver los cometas. Nos sentaba en la playa, bueno, nos acostaba en la playa para ver los satélites. Escuchábamos radio en la playa, las estaciones que se veían de larga distancia. En onda corta. En onda corta. Tenía telescopio. Entonces, vivíamos aquella ensoñación de apreciar la naturaleza y la ciencia desde ese punto de vista. Un padre amorosísimo siempre se preocupaba por tenernos todo, todo era buen proveedor y por tenernos un ambiente cultural muy amplio. En mi casa no faltaban los libros que leyendo Antonio Gala o algún otro escritor del momento. Él se lo sabía a todos. También la música. Él era escritor. Él era escritor. Él escribió unos diez libros en cuenta este que podemos comentar hoy en algún momento de cuentos mariachis. Él era también columnista del periódico La Nación. Sí. Él fue columnista y reportero. En La Nación le presentaban una columna por varios años que se llamaba Las Gotas Amargas de Camuco. Era una columna anónima y él hacía comentarios y críticas fuertes de la situación actual. Fue reportero también típico, fotógrafo de cualquier suceso. Nosotros cuando veníamos de paseo porque veníamos que de Guanacaste, de Limón, de donde fuera, si había algún suceso especial, mi papá nos tenía que parar, nos teníamos que quedar en el carro. Él tomaba la foto porque llegando nomás a San José tenía que irse a La Nación o algún periódico a presentar la fotografía porque a él le gustaba eso de colaborar con la prensa. Se sentía reportero y era periodista. Yo le conocí más la faceta de publicista porque tuvo una agencia de publicidad. Sí, eso él lo traía en la sangre. A pesar de que él era estudiante de Derecho, que era la carrera que él quería desempeñar y fue truncada por esta situación que vamos a hablar ahora, siempre vivió y comió de la publicidad. Porque él tenía amigos, como digamos los Scalietti, que le pedían anuncitos y él pues cruzaba la calle y se los llevaba a La Nación y de eso él vivía la vida. Entonces, él fue publicista de los primeros en Costa Rica y siempre se preocupó mucho por promover esa carrera, por defender la libertad de expresión. y en la universidad, en la universidad privada, La Huaca y en la Universidad de Costa Rica lo llamaron a filas para que les ayudara a hacer el programa de la carrera de publicidad porque se acuerda que antes solo existía periodismo. Exactamente. Ya estamos terminando casi este bloque. Yo quería hacer toda esa introducción porque, efectivamente, él, a pesar de que es expulsado de la universidad o obligado a irse, él regresa a la Universidad de Costa Rica a trabajar también como profesor. Entonces, nos vamos a quedar con eso. Vamos a hacer una pausa y enseguida entramos para que nos cuente todo lo que fue después de, o mejor dicho, antes de toda esta situación la que la universidad pidió disculpas por la expulsión, la persecución de estudiantes y profesores de la época. Estamos de regreso con lo que importa, hablando sobre la disculpa pública y específicamente con la hija de Don Oscar Bakit, una de las personas afectadas posterior a la guerra civil de 1948. ¿Cuál es la historia que sabe usted sobre por qué Don Oscar tuvo que dejar la universidad? Sí, bueno, mi papá estaba en años avanzados de la carrera de Derecho y él trabajaba también con el gobierno de Teodoro Picado. En ese momento del conflicto de la parte electoral de 1948, él apoyó muchísimo al gobierno oficialista, a Don Teodoro Picado, que era presidente en ese momento. Entonces él se consideraba miliciano voluntario del gobierno de Teodoro Picado, defensor de la pureza del sufragio. Él tuvo que participar activamente para que los problemas se aplacaran, para que siguiera la institucionalidad como debía ser, que el que tenía que quedar de presidente quedara de presidente. Entonces, en ese momento, al ganar, el partido opositor no se le reconoce y vienen las fuerzas figueristas y toman el poder. En ese momento se hace alguna comisión misteriosa y con el dedo van señalando a profesores intelectuales y estudiantes que habían colaborado con el calderonismo en este asunto. Y habían comunistas también. Sí, era. Sí, pero todos colaboraban con el calderonismo. Fuera los del partido de Calderón o del Partido Comunista Vanguardia Popular. Entonces, mi papá en ese momento era picadista, calderonista, fanático de las garantías sociales, del código de trabajo. Había trabajado de los primeros trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941 y por eso es señalado y se le expulsa de la Universidad de Costa Rica y se le exilia a Nicaragua. Cuando usted habla de la comisión, es una comisión que estamos hablando a lo interno de la Universidad de Costa Rica. Estamos hablando a lo interno de la Universidad de Costa Rica, que fue un grave error y por eso hoy recibimos la disculpa con el corazón abierto y agradecemos a la Universidad de Costa Rica, a todos los miembros del Consejo Universitario porque dan una mirada al pasado de reconocimiento de algo en que la Universidad con su sentido humanista y de libre expresión falló. Pero hoy se siembra una semilla para que no vuelva a pasar y eso es lo que esperamos. Y nosotros, los que somos víctimas, como mi papá y mi familia y todas las otras familias, estamos anuentes a aceptar la disculpa con la esperanza de que sea una enseñanza para que no vuelva a pasar. Ustedes, cuando sucede eso, don Oscar, bueno, se va para Nicaragua, la situación se pone difícil. ¿Hay un problema económico en la familia de don Oscar ante esta situación, este nuevo panorama que no se imaginaba él que iba a pasar? Por supuesto. En ese momento, le voy a contar, mi abuelita era viuda y ella tenía un problema serio de salud. Tenía una artritis muy fuerte y le costaba mucho trabajar, aunque sí trabajaba de costurera, pero sí le costaba y de otros oficios. Entonces, mi papá era el sostén de su casa, que era mi papá y ella. Cuando a mi papá le quitan el trabajo, porque también lo despidieron del trabajo, porque él trabajaba con el Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores al mando de Teodoro Picado, le quitan el trabajo, le quitan la fuente de comida y se tuvo que ir a Nicaragua porque le dijeron, Oscar, te andan buscando para matarte, porque de hecho se regó sangre, sangre de ambos bandos, con injusticias de ambos bandos. Mi papá tuvo que dejar aquí a mi abuelita sin qué comer, se va para allá, igual llega con dicho una mano adelante, otra atrás, durmió en los parques varias noches hasta que un grupo de intelectuales lo reconoció y lo adoptaron. Y así mi papá, con sus conocimientos, porque siempre fue un gran intelectual, pudo pasar de no tener con qué comer a tener un puesto en la universidad como profesor de Historia del Arte, de Bellas Artes, y tener con qué comer. Pero de ahí mandaba para Costa Rica con grandes dificultades, porque antes no había siempre, no había tanta facilidad de transferir el dinero, a veces el dinero se quedaba de camino. ¿Cuánto tiempo duró allá y en qué año regresa? Sí, él duró dos años, fue regresando en 1950, y para encontrar con mucha alegría al país, él ya estaba añorando demasiado Costa Rica. Él quedó muy agradecido y siempre nos sembró a nosotros un amor hacia Nicaragua y los nicaragüenses. Una cosa muy especial, un agradecimiento eterno, porque fueron ternura, compasión. Acogieron realmente al costarricense que venía en una situación política, lo que luego los costarricenses hicieron en otro momento dado con otros nicaragüenses. Entonces, siempre hay que sembrar esa hermandad entre los pueblos. Bueno, pues mi papá llegó en un momento en que le dio malaria, tenía dos años, casi dos años de estar allá, y donde ya se compuso a los 15 días eso en Nicaragua, ya él sintió la necesidad, ya muchos se habían devuelto a escondidas, tratando de que no los vieran muchos campesinos, y él tuvo el valor de venir, se vino en avión, llegó a Costa Rica a los dos años a empezar a buscar de qué vivir, y la publicidad fue la que lo sacó adelante para siempre. Fuera de cámaras, nosotros estuvimos conversando sobre efectivamente que los odios se dieron, aunque muchos costarricenses piensen que en el pasado eso no sucedió. En Costa Rica había una, posterior a la guerra civil hubo una campaña realmente de odio, donde se decía no le vendan, no le compren. En realidad, el que había perdido, estaba en el bando perdedor, de acuerdo a lo que recogen historiadores, etc., la pasaban mal porque no podían vincularse con el gobierno, y a veces inclusive hasta también la misma empresa privada les negaba esas posibilidades. Vea Alejandra, con esta situación tan noble del consejo universitario, salió publicado, busquen a los familiares de don Guillermo Villalobos Arce, de Luis Demetrio Tinoco, que había sido el fundador y el rector de la universidad, a él mismo lo expulsaron, y a Oscar Báquita. Entonces, muchas personas me llamaron que no estaban en esa lista, pero a esas familias también les quitaron sus puestos de trabajo, que era enfermera, pero había sido calderonista por defender las garantías sociales y el código de trabajo. La despedían del trabajo. Esa mujer se tenía que ir, pues, con un trabajo noble, pero hacer empanadas para sostener a su familia. Les quitaron las fincas. O sea, hubo un montón de... Se brincaron las leyes, un montón de injusticias, pero no fue a cinco familias. Fueron miles de familias que fueron atropelladas con el dedo en ese momento. Nos vamos a quedar con eso. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con este programa. Estamos de regreso con lo que importa y tocando este tema de la disculpa pública de profesores, estudiantes, que se vieron obligados a dejar el campus universitario de la Universidad de Costa Rica en 1948 a raíz de la guerra civil. Sí. Precisamente, bueno, don Oscar escribe un libro, Cuentos Mariachis, y usted tiene anotaciones importantes, pero ¿por qué sacar todo eso que llevaba en ese libro que se llamó Cuentos Mariachis? ¿Qué significó para don Oscar ese tipo de relatos que nos compartió? Ya tal vez la gente no lo busca, ha pasado mucho tiempo y hay gente que desconoce la situación que se vivió. Así que cuéntenos usted qué significaba para don Oscar ese libro. Primero, para mi papá fue un recuerdo amargo. Él, como todos los calderonistas, picadistas, lo que habían querido en la vida era pasar la página, porque no había cómo combatir aquello. Era una tristeza y era una amargura que no tenía solución si ellos seguían metidos en eso, matriculados. Ellos tuvieron que salir adelante. Cada uno de los que fueron, volvieron al país o se quedaron aquí o se quedaron en otros países, Venezuela, Estados Unidos, como dije. Entonces, mi papá nunca lo quiso escribir, pero los amigos que habían colaborado con él en todas esas situaciones tan amargas, porque pasaron muchas cosas amargas, lo convencieron y él volvió a las letras. Le dijeron, vos tenés que escribirlo. Entonces, conforme lo fue escribiendo, fue recordando con lujo de detalles. ¿Qué podemos decir de cosas que usted recuerde del libro propiamente y que son importantes de destacar? Algo muy importante, el valor de la amistad. O sea, le puedo decir cosas trágicas, como que de repente mi papá se despertó en una pila de muertos, pero él tenía tres balas o cuatro, una en el hombro, una en el ratón y otra aquí, en el muslo, en la pierna, pero no había muerto. Aguantó un día ahí, cuando él ya se despertó, estaban los cuerpos malolientes a su orilla. Eso, él lo cuenta. Pero él mismo dice, lo estoy contando como un abuelo. No es literatura. Fueron cuentos mariachis y por eso le puso cuentos y ni siquiera es con la estructura de un cuento, ¿verdad? Introducción, desarrollo, desenlace. Son cosas muy espontáneas que él fue escribiendo. Y ahí describe muchísimos hechos y nombres. A él no se le olvidaron los nombres. De los que estuvieron en contra, de los amigos que dejaron de ser amigos y de los amigos que le dieron la mano, como don Ricardo Castro Beche, que era el director de La Nación, como los Alonso, los dueños del actual automercado. Esos, a pesar de que decían, no le compre, no le venda, no solo le vendían a mi abuelita, que estaba aquí con mi papá ya exiliado, sino que le daban fiado. Entonces, ese valor sacó. Lo valiente que fue por defender el sufragio, lo buen amigo que fue porque se volcó en vida para ayudarle a todos los que estuvieran a su alrededor y lo valiente de escribir el libro. Usted, volviendo un poco a la parte de lo que vivían como estudiantes en la Facultad de Derecho, porque específicamente lo que tengo entendido es que de la Facultad de Derecho es donde surge más el movimiento, no era que otras escuelas o otras facultades no se diera, pero específicamente Macarena, la historiadora Macarena Barahona, escribe y recoge testimonios, uno de Álvaro Montero Vega, en donde dice que había un ambiente hostil, los profesores los trataban mal, no digo todos, pero los hacían sentir mal para que efectivamente dejaran las aulas. Muchos fueron insistentes y no se fueron, estuvieron en la cárcel, su papá no pudo seguir y se fue del país, pero cuéntenos qué recuerda, qué recuerdos tiene de ese ambiente que se vivía en, durante, era la, se estaba dando la guerra, bueno, hubo un impas, luego se regresa, pero qué le contaba a su papá de cómo, 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 cómo se identificaban con esa situación. Mire, vamos a pensar un poco suponiendo y leyendo también el libro, porque a veces las personas se van y no les preguntamos suficiente. Bueno, mi papá era político, él era apasionado por la política, mi mamá también. En aquel momento, la universidad, estaba algo que se cosía la libertad de expresión y el amor al conocimiento y en la escuela de derecho así lo había, pero entonces sí, en la escuela se dividieron, había unos que sí apoyaban a Calderón con todas sus reformas que las traía de países europeos porque él había estudiado allá y entonces todo eso era muy, muy emocionante para ellos. Mi papá tenía un programa de radio, en Radio Nacional, donde él estrenaba todos, todos sus sentimientos, todos sus conocimientos y experiencias, había también grupos intelectuales de estudiantes que se reunían para saber más de teorías políticas. En ese momento es un caldo de cultivo para que un país surja, para que un país mejore y en ese momento es que sucede esto de la guerra civil, que no fue la revolución, la revolución fue antes porque fue lo que hicieron Calderón en 1941 y sus compañeros de trabajo que renovaron la caja costarricense del seguro social, la universidad, el código de trabajo, las garantías sociales, mejoraron al país. Entonces, como producto de toda esa revolución positiva, vienen estos estudiantes de derecho con esa fuerza y aquellos profesores que no estuvieron de acuerdo porque no querían que esas garantías mejoraran la condición de los trabajadores y empeoraran la situación de los dueños de los negocios o de las fincas. Entonces, esos profesores empezaron a discriminar y con el dedo de expulsar, hacerlos sentir mal, mandar a la cárcel y no fueron pocos los que se fueron a la cárcel. Fue terrible. Tenemos ya, estamos al final del programa, pero yo quisiera dos cosas. Usted traía una cita textual de lo del libro que no sé si quiere leer y además de eso, ¿qué vemos de finalizar con algo positivo de esta disculpa pública? Lo más importante agradecerle, como digo, al rector, don Gustavo Gutiérrez, a Patricia Fumero, que fue gestora de esta disculpa, porque de verdad que lo agradecemos de corazón, porque por el país, por el humanismo, por la realidad y por el futuro de nuestros niños aquí, en estos momentos que son complicados, pero a luchar por la verdad. A luchar por la verdad. Y termina con esas notas que usted había sacado. Bueno, pues la importancia de que un ser humano, como mi papá, es como un ave fénix y siempre tiene que sacar fuerza para salir adelante con su creatividad y borrar el pasado y que solo sirva para seguir adelante con amor, con honestidad, que sea un futuro mejor para todos. Bueno, efectivamente terminamos este programa con esas frases de esperanza, de que efectivamente con el amor, con la libertad de expresión que se tiene que respetar en el campus universitario y en cualquier parte del territorio costarricense, con eso terminamos porque efectivamente tenemos que respetarnos con nuestras ideas, con nuestros pensamientos para seguir construyendo un mundo mejor y específicamente un país mejor. Muchas gracias a Dorin Bakit, hija de Don Oscar Bakit, quien hoy se le restablece esa confianza y ese retorno de lo que fue Don Oscar en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Alejandra. Recibido todas sus palabras y estaremos ahí presentes siempre. Nos vemos la próxima vez.